Sí, te comento cómo fue el tema, íntimos a abrir el local para empezar la actividad que hacemos todos los días. Hoy a las 9 de la mañana y nos encontramos con más de 9, 10 impactos de bala de un arma de alto poder. Eso es lo que me dijeron a mí, lo que es tema criminalística, eso acá la policía que se encuentra ahora acá en el local. ¿Saben a qué hora ocurrió? ¿Alguien vio esta situación? Nosotros terminamos anoche cerca de las 21, 20, 30, 21 horas terminamos la actividad y dejamos chicos que queden a realizar lo que va a hacer a diagramar el día siguiente. Anoche, por suerte, nosotros terminamos y todos se fueron cada uno a su casa. Y calculan los vecinos acá que habrá sido cerca de la 1, 1 de la mañana, 2 de la mañana aproximadamente. ¿Esos escucharon algo? ¿Algún ruido? Sí, escucharon los vecinos, todos los vecinos que están alrededor de acá, de nuestro local, escucharon la cantidad de explosiones de impacto que sonaban alrededor de las casas de ellos. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? ¿Qué es lo que les manifiestan por parte de la policía? Y tenemos unas cámaras de seguridad acá en la esquina del local que la policía está investigando y creemos que vamos a llegar a saber quién fueron los que atentaron contra nuestro local. Yo soy candidato a intendente de la localidad de Fontana, nuestro candidato a gobernador es Gustavo Martínez. La primera llamada que he recibido fue de Gustavo diciéndome que me mandaba el equipo técnico de él, de abogados, de asesores, para ver cómo seguimos porque realmente yo estoy muy nervioso porque con este atentado yo me doy cuenta que no voy a poder salir a caminar en las calles, no voy a poder seguir visitando a los vecinos porque si directamente me hicieron esto acá en el local, yo también tengo que cuidar la vida de la gente que me acompaña. Acá vienen chicos, vienen familias embarazadas, todo tipo de personas a hablar con nosotros, a sumarse a nuestro espacio de ser y que ahora realmente tengo que juntarme con Gustavo Martínez para ver cómo seguimos directamente porque primero sobre todas las cosas yo le doy la prioridad a la vida. Yo tengo que pensar en la vida de mi familia y en la vida de la gente que me acompaña. Precandidato, ¿usted está analizando continuar con la precandidatura o no o va a continuar con esto? Y esto depende de mi familia, yo me tengo que juntar con mi familia, analizar, hablar con la gente que me acompaña también porque es una decisión muy difícil porque realmente toda la gente que está acá conmigo está con miedo porque nosotros no somos políticos, únicamente somos trabajadores sociales, entonces yo tengo que tener el trabajo en la empresa CCHEP y los vecinos me impulsaron para que sea candidato a intendente y Gustavo Martínez que me dio la posibilidad de integrar la lista a intendente acá en la localidad de Fontana. Nosotros quiero aclararles que no tenemos interna acá en Fontana, nosotros participamos en las PASO pero yo soy el único candidato a intendente acá en la localidad de Fontana. Bien, perfecto. Y le consulto, ¿usted fue también precandidato con anterioridad como intendente de Fontana? ¿Sufrió alguno de estos hechos en algún momento anteriormente o no? No, nunca, nunca. Esta es la primera vez que sucede esto en Fontana, la primera vez que me sucede a mí, a la gente que me acompaña. Nunca tuvimos este tipo de agresión, una agresión hacia la vida política, hacia todos los dirigentes que tratamos de participar en la política porque a nosotros nos gusta, a nosotros, ya te digo, hacemos trabajo social, tenemos un grupo de jóvenes que se quedan siempre ellos, los jóvenes trabajan de 21 a 24 diagramando todo lo que se va a hacer durante la semana y doy gracias a Dios que anoche no se quedaron ellos porque hoy Fontana iba a tener humor. Exactamente. ¿Qué les manifiestan estas personas, los vecinos del lugar? ¿El lugar también es inseguro o ustedes se presumen que fue directamente para ustedes? Fue directamente para nosotros porque tenemos dos comercios al lado, al costado, y fue directamente, todos los impactos de balas fueron al local, fueron al local, directamente fueron dirigidos al local. Ricardo, ¿me escuchás? Sí, 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 sí. ¿Cómo están ustedes como frente allí en Fontana? ¿Tienen miedo ante esta situación, ante lo que podría suceder? Y yo tengo miedo para la, te digo la verdad, yo tengo miedo por mí, por mi familia, nosotros somos gente trabajadora, la gente que me acompaña a mí son todo gente trabajadora, tienen sus hijos, realmente no sé cómo seguir, te digo, porque nunca me pasó, nunca viví este tipo de agresión. Las personas que vieron o que escucharon en realidad estos hechos, ¿alguien vio si eran dos personas, una persona, en qué se movilizaban? No, no, no te puedo decir nada porque eso está bajo el tema policial, ¿viste? Bien. Eso no podemos dar información. Gracias.